En la comisión de familia, pues en el estudio del proyecto o el anteproyecto de ley del adulto mayor, hemos avanzado, ya hemos aprobado más de 70 artículos y los que aprobamos este día están referidos a dos derechos importantísimos para el adulto mayor. El primero, el derecho a una vivienda digna. Sabemos que esa es una enorme dificultad que pasa en nuestros adultos mayores. Muchos de ellos, pues, poseen condiciones de vivienda inadecuadas, indignas, inhumanas. Entonces, hemos aprobado hoy que el Estado posea toda una línea de crédito y que brinde las facilidades del caso para que los adultos mayores puedan accesar a créditos y puedan mejorar su vivienda o, en su defecto, pues, adquirir una. Sabemos de que esto es algo primordial para el adulto mayor porque eso le permite vivir en condiciones adecuadas y, pues, el movilizarse dentro de su vivienda. El otro derecho que hemos aprobado esta tarde es el que se refiere a los créditos. Sabemos que en nuestra sociedad, cuando ya llegamos a determinada edad, se nos imposibilita el tener acceso a un crédito, ya sea para los fines que la persona desee. Y, pues, hemos aprobado ese otro derecho de tal manera de que no se nos ponga como condición la edad y podamos tener el acceso, pues, a un crédito. Se continúa también discutiendo algunos aspectos importantes referidos con las pensiones, dado de que actualmente cuando una persona adulta mayor es viuda o viudo y goza de una pensión por sobrevivencia, esta es quitada, digámoslo así, cuando la persona que está gozando de este derecho se casa o se acompaña con otra persona, pues, el derecho es quitado. Nosotros estamos valorando que eso no debe de ser así y que la persona independientemente se vuelva a casar o se acompañe, pues, tiene derecho de continuar gozando de la pensión de la cual, pues, es sobreviviente. Pero esto solo está en discusión, todavía no lo hemos aprobado, dado que estamos esperando la respuesta o las opiniones de diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de pensiones. Creemos de que antes de que termine este año vamos a tener ya aprobada la ley y esperamos en el mes de enero próximo, en el marco del mes del adulto mayor, aprobar esta ley y poder dejarla como un legado de todo el trabajo legislativo hecho, pues, por los diputados del periodo 2018-2021.